Toda la fuerza de Miguel Hidalgo, denle un gran aplauso por favor, que se oiga el grito para recibir e impulsar a quien será nuestra próxima jefa de gobierno. Está aquí con ustedes, el Miguel Hidalgo, Alejandra Bavales. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias. Muchas gracias de todo corazón. ¿Cómo está la colonia Pensil? ¡Bien! Uy, los oído medio aplatanados. Fíjense nada más, ¿cómo esta pregunta nunca falla? Fíjense, ¿no han corrido o no han comido? ¡Ah, ya sabía, por ahí venía la cosa! Les voy a preguntar, ¿cómo están las que mandan el Miguel Hidalgo? Eso es inevitable. Y vamos a decidir qué queremos para esta ciudad para los próximos seis años. Por eso es muy importante esta reunión, este encuentro que tenemos el día de hoy, porque vengo a pedirles apoyo. Vengo a decirles que es muy importante que ustedes nos ayuden ahora en estos 79 días que vamos a estar trabajando para ir a esta campaña. Y necesito que me ayuden a hablar con la gente de esta delegación. Es muy importante que me ayuden a explicarle a la gente de qué se va a tratar esta elección del primero de julio. Primero, es muy importante que le digamos a la gente que las dos opciones que van a tener posibilidades reales de ganar la jefatura de gobierno. Una de ellas, ustedes ya la conocen, Morena, una propuesta que lo que busca es que la gente retroceda. Una propuesta donde le han venido diciendo a la gente que una sola persona va a resolver los problemas del país, de la ciudad. Pero lo más importante, un proyecto que ha sido incongruente. Dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. Dicen que no van a permitir que haya delitos, que haya inseguridad, que haya delincuencia. Pero al mismo tiempo lanzan una propuesta de amnistía, de perdón a los delincuentes, para justificar la llegada de muchos impresentables a sus candidaturas. Eso es ser incongruente. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Y también tenemos que decirle a la gente que es mentira que han hecho buenos gobiernos donde han estado. Porque a veces los de Morena hablan como si estuvieran viviendo en otro país o como si no gobernaran. Necesito que ustedes me ayuden a refrescarle la memoria a la gente y decirles que Morena ya ha gobernado en seis delegaciones de esta ciudad y lo ha hecho muy mal. En todas las delegaciones donde ha estado, en todas la gente ha reprobado sus gobiernos. No lo digo yo. Está acreditado en las mediciones. Los propios medios de comunicación han dado cuenta de cómo se han reprobado los gobiernos de Morena. Y si alguien no nos cree, hay que invitarlo a que vea cómo vive la gente de Tláhuac, la gente de la Cuauhtémoc, la gente de Azcapotzalco, la gente de Xochimilco. ¿Se acuerdan de esas escenas donde un delegado salió a patadas corrido por la gente, verdad? Bueno, eso fue en una delegación de Morena. Y de Tlalpan, ¿qué les puedo decir de Tlalpan? Una delegación que vivió el impacto fuerte de la tragedia del 19 de septiembre y la respuesta de quien estaba gobernando esa delegación cuando más la necesitaba su gente fue esconderse. No darle la cara a la gente y no quedarse, hacerle justicia a quienes estaban reclamando que hubiera justicia. Así es como gobierna Morena. Eso hay que decírselo a la gente y también al mismo tiempo hay que decirle a la gente cuál es la propuesta que traemos nosotros, que hemos trabajado para construir esta coalición con el PAN, con el PRD y Movimiento Ciudadano. Porque muchos andan levantando la ceja diciendo que cómo es posible que nos hayamos juntado con el PAN. Cómo es posible que la derecha y la izquierda se hayan juntado. Les quiero decir dos cosas sobre ese tema. Primero, los problemas que hoy vive el país, inseguridad, violencia, desempleo, el tema de educación para los jóvenes no son problemas ideológicos, no tienen que ver con la derecha ni con la izquierda. Son problemas muy puntuales que tienen soluciones también muy puntuales. Y los que nos andaban criticando, por eso les digo incongruentes a los de Morena, cuando surgió esta posibilidad de construir el Frente PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ¿se acuerdan que de inmediato salieron a descalificarnos y a decir que no era posible que nos juntáramos con la derecha a los del PRD? ¿Ustedes sí se acuerdan que nos dijeron eso? ¿Verdad? Bueno, pues la incongruencia más grande la vivimos cuando los vimos firmar su alianza con el Partido Encuentro Social, que esa sí es la ultraderecha, que ellos sí tienen conflictos, conflictos ideológicos fuertes y de fondo con todos estos partidos. Ellos se unieron con este partido y por eso son incongruentes, por eso no nos creamos ese cuento de las derechas y las izquierdas. La crisis, la emergencia que está viviendo el país y que le pega a la ciudad, por supuesto que nos obliga a cerrar filas y a ir a compartir un mismo objetivo. Y yo ya les he dado ejemplos de cómo sí se puede trabajar, aunque vayamos con diferentes ideologías. Primero, les pregunto aquí, por ejemplo, ¿quién le va en el fútbol a la América? ¿Muchos? ¿Quién le va a las chivas? Oye, aquí sí hay más águilas que chivas. ¿Quién le va a los pumas? Bueno, ya ven cómo somos diferentes, ¿verdad? Bueno, y les pregunto una cosa, ¿quién ama la Ciudad de México? Todos. Todos, ¿verdad? Bueno, pues eso pasa exactamente con el frente. Podemos tener diferentes ideologías, pero lo importante es que vamos juntos con varios objetivos. Regresarle a la gente la seguridad para caminar con tranquilidad en las calles de esta ciudad. Por eso, ya están llegando más compañeros. Es que empezamos muy puntuales y nadie nos cree que llegamos puntuales. De repente en campaña no nos creen, ustedes nos hacen llegar tarde. Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Carla. Carla Zedillo, Lalo Vendadero. Ah, ya llegó Lalo, con razón, la fiesta y los fuertes. Bienvenida a Carla Zedillo y a Don Lalo. Adelante, por favor, bienvenida. Sí cabemos, acomódense, aquí sí cabemos. Gracias. ¿Quién me habló por aquí? Ah, ahí voy. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir platicando. Ya llegaron por acá nuestros compañeros, se van a acomodar. Qué bueno que están aquí. Bueno, les quiero seguir comentando. ¿Qué es importante que le digamos a la gente ahora que vamos a ir a visitarlos? Bueno, porque sí me van a ayudar a recorrer las calles de la delegación, ¿verdad? Sí. ¿Me van a ayudar a hablar con la gente de la delegación? Sí. Y fuera de la delegación, porque aquí hay mucha gente que está en otras delegaciones con familia, con trabajo. Necesitamos hablar con todos en la ciudad. Bueno, necesito que me ayuden a pasar otra información importante. Cuando les pregunten por qué queremos ganar la jefatura de gobierno, es muy importante que me ayuden a decirle a la gente que queremos ganar la jefatura de gobierno para ser de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. Ese es nuestro objetivo. ¿Y qué significa que esta ciudad sea la jefa de todas las ciudades? ¿Qué necesitamos para que eso sea posible? Lo más importante, lo que hoy más le duele a la gente y lo que hoy más nos están reclamando. Necesitamos trabajar para que esta ciudad vuelva a ser la ciudad más segura de todo el país. Que recuperemos la paz y la tranquilidad y que no nos dé miedo andar recorriendo las calles de esta ciudad. Eso es lo primero que tenemos que hacer porque la gente no se va a resignar a vivir con miedo. No es normal que estemos viviendo con miedo. No es normal que en estos recorridos que estamos haciendo la gente tenga que vivir prácticamente enrejada. La gente no quiere ni siquiera abrir las puertas porque tienen temor de qué se van a encontrar si abren la puerta. No queremos dejar salir a los niños a jugar porque nos da miedo. ¿No es cierto que todo eso pasa? Bueno, eso no es normal y nosotros no nos vamos a resignar a que esta sea la ciudad en donde nos quieran dejar viviendo. Y es muy difícil que a la ciudad le vaya bien si al país entero le está yendo mal en materia de inseguridad, de violencia y de todos estos temas que estamos viviendo en todo nuestro país. Por eso vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de nuestra ciudad. Y algo muy importante, para que logremos convertirnos en esta ciudad, en la jefa de todas las ciudades, necesitamos trabajar para darle a nuestros niños y a nuestros jóvenes todo el apoyo que requieren para que no dejen la escuela, para que no caigan en adicciones, para que no caigan en delincuencia. Necesitamos apoyar a las familias. En esta ciudad tenemos un millón de familias que son encabezadas por mujeres jefas de familia. ¿Qué quiere decir esto? Que son las mujeres, un millón de mujeres en la ciudad, las que llevan el dinero a la casa. No necesariamente son madres solteras, porque a veces también ahí está el marido, pero está enfermo o tiene alguna situación que obliga a que sea la mujer la que lleve el dinero a la casa. Y es muy importante reconocer que la forma en la que podemos apoyar a nuestras familias, a este millón de familias, es a través de las mujeres. Por eso en este fin de semana pasado informé en un evento con 20 mil mujeres, les dije qué es lo que vamos a hacer para ayudarlas y porque con ellas vamos a ayudar a los niños y a los jóvenes. Les informé que cuando llegue a la jefatura de gobierno vamos a hacer la red de estancias infantiles de guarderías más grande que jamás hayamos tenido en nuestro país. Vamos a darle apoyo a las mujeres de esta ciudad para que tengan donde dejar a sus hijos. El apoyo no es solo para las mujeres, porque también los hombres, aunque son menos, cada vez hay más papás solteros, hay más papás que se hacen cargo de los hijos. El apoyo es para los hijos, eso es lo más importante. ¿Qué otra cosa informamos? Cuando llegue a la jefatura de gobierno, todas las empresas en esta ciudad que tengan más de 20 trabajadores van a estar obligadas a abrir un espacio y convertirlo en estancia infantil. El gobierno les va a ayudar, pero todas las empresas de esta ciudad van a tener la obligación de abrir un espacio para estancia infantil para nuestros niños. ¿Se imaginan qué pasaría o qué va a pasar cuando ustedes lleguen a su trabajo y puedan dejar a sus hijos menores de 5 años en una estancia? ¿A poco no llegarían hasta más temprano? ¿Verdad que sí? ¿Y no se llevarían de regreso a sus hijos, pasan por ellos a la estancia y se regresan a su casa? ¿Verdad que más contentos? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que nos comprometimos este fin de semana pasado. Y les quiero decir algo que también es muy importante. Todas estas son acciones que van a buscar el beneficio, como ya se los dije, de lo más importante. El cambio de fondo para resolver los temas de delincuencia, violencia e inseguridad están protegiendo a nuestros niños. Ese es el cambio de fondo que vamos a hacer. Por eso anunciamos también la escuela para padres de familia, porque siempre nos preocupamos de aprender muchas cosas, pero no siempre nos preocupamos de aprender a ser papás o a ser mamás, que es lo más importante que tenemos como tarea. Y quiero decirles que también informamos de una red de trabajadoras sociales, la red más grande de trabajadoras sociales en esta ciudad. ¿Qué van a hacer esas trabajadoras sociales? Cuando yo llegue a la jefatura de gobierno, con el apoyo de ustedes, ya he dicho que me voy a encargar de que ser padre, ser madre en esta ciudad, además de ser un privilegio, además de ser un privilegio, además de tener derechos, también nos van a dar obligaciones. Y quiero aprovechar para que me ayuden a pasar la voz. Cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno, nos vamos a encargar de que no haya más niños abandonados. Así que le vamos a ir diciendo a los papás, sobre todo a los papás que les gusta tener muchos hijos, porque por ahí conozco a varios que les gusta tener muchos hijos, les quiero decir que en esta ciudad, por supuesto que van a ser libres, somos libres de tener todos los hijos que queramos. Nada más que les advierto de una vez que cuando llegue a la jefatura de gobierno, me voy a encargar de que le paguen pensión a los hijos. No van a dejar a los hijos sin apoyo. Así que tengan todos los que quieran, nada más que les alcance para mantenerlos. Eso es lo único que les vamos a pedir. ¿Me van a ayudar a pasar la voz? ¿Verdad que sí es importante? Y también les digo, porque algunos dicen que luego no andamos apoyando a los hombres. ¿A poco no? Cuando las mujeres tienen dinero en las manos, ese dinero se convierte en medicina, en alimento, en apoyo para la familia. Ayudar a las mujeres es ayudar también a los hombres de esta ciudad. ¿No es cierto? Empleo, claro que sí, eso es lo más importante y también en eso vamos a trabajar. Esta pasada semana le dije a las mujeres con las que me reuní que también vamos a acercar un programa de capacitación y empleo para las mujeres. Eso es lo más importante y es lo que hoy la gente quiere. La gente no quiere estirar la mano para recibir apoyo, nada más. La gente lo que quiere es la oportunidad de trabajar, valerse por sí mismos y sacar adelante a sus familias. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Pues eso también es lo que vamos a hacer. Y necesito que me ayuden a pasar la voz de un programa que tiene muy enojados a los de Morena, porque lo acabamos de anunciar. Yo me acabo de comprometer que a la hora de llegar a la jefatura de gobierno, vamos a ayudar a ese millón de mujeres, a ese millón de familias, dándoles una transferencia de 2.500 pesos mensuales. Eso fue lo que anunciamos, eso fue lo que nos comprometimos a hacer y eso es lo que nos tiene muy enojados. Ya salieron a dar varias conferencias, ayer creo que tuve una mesa de debate con la candidata de Morena y se encargó de decir que eso no es posible, que no hay matemáticas que alcancen, pero fíjense la muestra de su incongruencia. Dice que no hay dinero que alcance para este programa porque es mucho, si es cierto es mucho dinero, son 30 mil millones de pesos al año, pero en el momento que dice que no hay dinero que alcance, de inmediato anuncia su programa de austeridad y dice que en muy pocos meses con este programa va a lograr obtener 25 mil millones de pesos. Yo le digo que le tomamos la palabra que es eso precisamente lo que vamos a hacer, no con falsa austeridad, porque ellos le llaman austeridad a bajarle el salario a los trabajadores del gobierno. Eso no lo vamos a hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es un gasto eficiente y vamos a redirigir el recurso. Nosotros vamos a preferir, en lugar de andar creciendo reclusorios, patrullas, armas, policías, nosotros le vamos a dar el apoyo a las madres de familia de esta ciudad. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Este programa se llama para las jefas o para las jefas, como decimos en la ciudad. Necesito que me ayuden a pasar la voz porque precisamente es para las jefas de esta ciudad. ¿De aquí cuántas son jefas? A ver, levanten la mano las jefas. Son muchas las jefas, ¿no? Bueno, pero entonces levanten la mano los que tienen jefa. Todos, todos tenemos jefa, ¿no? Bueno, pues por eso se llama el programa para las jefas, porque en esta ciudad todos, todos tenemos jefa o todos somos jefas de familia. Ese es el programa que necesito que me ayuden a pasar la voz y a defenderlo. ¿Me van a ayudar? Bueno, yo sé que lo vamos a hacer. Quiero finalizar solamente comentando con ustedes. Todo mundo sabe que esta elección que está en puerta, el próximo primero de julio, es un hecho que una mujer se va a convertir en jefa de gobierno. Va a llegar una jefa de gobierno a esta ciudad. Eso no tenemos duda. Pero, ¿qué es muy importante hacer? Es muy importante decirle a la gente que hay que revisar claramente qué mujer es la que queremos poner al frente de esta ciudad. Hay que decirles que esta ciudad es muy grande, esta ciudad tiene retos muy grandes y esta ciudad necesita a una mujer que tenga trayectoria, una mujer que tenga probado trabajo por esta ciudad. Y yo ya lo he dicho y necesito que me ayuden a pasar la voz. A esta ciudad no le sirve una mujer que tenga que pedir permiso para tomar decisiones. Y ustedes saben que Alejandra Barrales no tiene que pedir permiso. Alejandra Barrales no le tiembla la mano para tomar las decisiones que requiere una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Y muy importante también... Claro que vamos a trabajar duro. ¡Barrales! 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 Siempre tiene la posibilidad de enfrentar grandes retos. Acuérdense, ya hemos vivido grandes retos en esta ciudad. No estamos exentos de que vengan nuevamente esos grandes retos imponderables y a veces cuando no los hemos podido dimensionar se convierten en tragedias. Esta ciudad necesita a una mujer que cuando vea que hay problemas no se echa a correr. No le tiemble la mano y no se vaya a esconder detrás de su jefe. Esta ciudad necesita a una mujer que cuando vengan las crisis, cuando vengan los problemas, le dé la cara a la gente, se crezca a la adversidad y trabaje y se muere en la raya por salir adelante y sacar adelante a su gente. Esta ciudad necesita a una mujer que tenga amor por esta ciudad. Mi amor y mi trabajo por esta ciudad están probados. Mi amor y mi trabajo por esta ciudad no surgieron a partir de esta candidatura. Porque yo también ya lo dije. A diferencia de mis competidores, a mí no me mandaron a ser candidata. Tampoco me sacaron de ninguna tóngola. Yo estoy aquí porque he trabajado, me lo he ganado y porque tengo el tamaño que se requiere para sacar adelante a la gente de esta ciudad. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Eso es lo que le pido que me ayuden a pasarle la voz a la gente. Y quiero decirles también que es muy importante que nos ayuden para que en esta elección la gente sepa que vamos en esta coalición. Es muy importante el apoyo para lograr ganar también la presidencia de la República con Ricardo Anaya y ganar también esta jefatura delegacional. Es muy importante y también les quiero decir que por eso hoy me da mucho gusto tenerlos a muchos de ustedes, a muchas de ustedes, a estos liderazgos que están aquí, que son hombres y mujeres que se la han jugado para sacar adelante a la gente de Miguel Hidalgo. Y de manera particular yo quiero saludar a una mujer que siempre ha estado solidaria y leal con esta delegación. Quiero darle la bienvenida a Maggie Fischer que está aquí con nosotros. Le pido a Maggie que se venga para acá. Es una mujer que ha trabajado fuerte. Maggie es una mujer que ha trabajado fuerte. Igual que Iván, igual que Oscar, que Susana, que todos estos hombres y todas estas mujeres que están aquí. Aquí está Obdulio también con nosotros. Venga, Obdulio, a saludar aquí al frente. Un aplauso para otro hombre que ha ayudado también fuerte aquí. Gracias. Bueno, pues este es el frente que hemos conformado y es muy importante el apoyo para que logremos ganar. Solo con ese equipo, con ese tamaño lo vamos a lograr. Necesito que vayamos a este reto. Necesito que vayamos a recorrer las calles de esta delegación y los necesito a todos con energía. Los necesito convencidos de que este es el proyecto que va a sacar adelante a la ciudad. Y les quiero decir para aquellos que de repente dicen que lo ven muy complicado o que ven muchas dificultades. Yo les quiero decir una cosa por la que estoy convencida con el apoyo de ustedes que me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. De eso no tengo duda. No tengo duda. ¿Y saben por qué no tengo duda? Porque en mi historia de vida muchas veces me han dicho que no voy a poder. Desde que estaba chiquita me dijeron que no me iban a ayudar para ir a la escuela porque yo era mujer y no iba a poder. Porque la carrera profesional no era para las mujeres. Yo no me lo creí, me puse a trabajar y aquí estoy. Soy abogada, maestra en administración pública y tengo una trayectoria ya muy larga también en la política. A mí me dijeron que no entrara la política porque la política no era una carrera donde las mujeres pudiéramos avanzar y salir adelante. Yo no me lo creí y vean lo que hemos hecho en política. He sido secretaria de Educación, secretaria de Turismo, secretaria de Desarrollo Social. He sido senadora de la República tres veces. He sido legisladora en esta ciudad. Y por supuesto, presidenta nacional del PRD. Imagínense si me hubieran dicho que me iba a ir bien en la política. Por eso yo no me creo lo que me han querido contar. Les quiero decir que yo he probado que cuando tenemos deseo de corazón, que cuando tenemos trabajo, coraje para alcanzar nuestros sueños, todo lo que nos propongamos lo podemos lograr. Por eso estoy convencida, se los digo viéndolos de frente. Y se los voy a cumplir porque me voy a morir en la raya para cumplir este reto. Me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Lo vamos a trabajar, lo van a ver. Y lo más importante, lo más importante, vamos a ganar la ciudad para ayudar a la gente que más nos necesita. Y si hay alguien que en esta delegación más nos necesita, sin duda es la gente de estas colonias. Colonias como la PENCIL son gente que necesita apoyo, seguridad, empleo. Y por eso vamos a trabajar para apoyarles. ¡Que viva la delegación Miguel Hidalgo! ¡Que viva la colonia PENCIL! ¡Que vivan todos los dirigentes de la Miguel Hidalgo! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva Acción Nacional! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Muchas gracias! ¡Que viva Alejandro Mavales! ¡Gracias! ¡Que viva eh! ¡Que viva! ¡Que viva ANCIL! ¡Que viva San Luis!